Seguimos con el especial, con el íntimo, con Matías Castro, uno de los mejores artistas, cantantes, compositores de salta y tenemos la suerte de tenerlo acá en el Rinsay, como digo yo, me gusta tanto el boxeo. Mati, ¿qué cosas te hacen llorar? ¿Qué cosas te llegan? Llorar es el sufrimiento de alguien cercano, eso me provoca mucha tristeza. ¿Son melancólicos? A veces. ¿Cómo se hace para cuando uno tiene un problema personal, te peleas con alguien, un tema difícil para subir al escenario y olvidarte de todo y agarrar tu guitarra y ponerle lo mejor y la mejor energía? Porque cuando uno sube a un escenario tiene que dar lo mejor de uno y requiere de mucha energía más que nada. Lo que pasa es que para los que amamos esto, el escenario saca lo mejor de cada uno. Entonces yo espero el escenario, si estoy mal, espero por segundos, cuento los segundos a subirme al escenario, porque estando arriba es mi lugar favorito. Antes de un concierto, ¿cómo te preparás, por ejemplo? Siempre trato de que lo técnico esté, para yo subirme tranquilo, que todas las condiciones técnicas estén dadas. Y una vez eso ya me olvido un poquito, empiezo a tratar de relajarme, a pensar cómo lo voy a llevar, a prepararme para disfrutarlo. Porque si no se disfruta en el escenario, no vas a comunicar nunca. Cada canción es una historia, es un mensaje, es subirse y contagiar emociones. Entonces si uno no está preparado para eso, si uno se sube y no está predispuesto a eso, no va a comunicar nada. ¿Cuál fue el primer concierto que te marcó? ¿Qué bárbaro esto que sentí? Un especial. Siempre hay uno en los artistas, lo cuentan. Quizás no hace falta que haya mucha gente, pero para vos, distinto. Estás haciendo pensar mucho hoy. ¿Qué estás haciendo de ahí? Buscando en los archivos de la cabeza. Siempre, cada escenario me dejó algo. Yo recuerdo, mirá, tenía... Mirá lo que me estás diciendo. Estoy tratando de irme bien bien a los rincones, ¿no? Y cuando tenía 8, 9 años, participé, pero así una cosita era un chiquito, y participé en FestiLindo, me acuerdo que era en esa época. Ah, claro. Nos presentamos en salda como 300 chicos y quedamos 4. Muchos de nuestra generación escuchaban FestiLindo. Exacto, fuera él. No digamos de edad, pero... Sí, 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 bueno, tampoco. No nos adentremos tanto. Y me acuerdo que quedamos 4 chicos, entre uno de ellos, bueno, mi hermano de la vida, que es David Leiva, ¿no? De toda la vida que hemos cantado juntos, de chiquitos, ¿no? Y me acuerdo de haber visto un estadio de Elmi lleno, capacidad pero colmada de gente, y nosotros tenemos esa edad, 8, 9 años, terminando una... disputando una final, digamos, porque el que ganaba grababan el disco junto con todos los chicos de FestiLindo. Y el premio se lo llevó David, y me acuerdo que era la final, el público lo decidía por aplausos. Y fue... escuchar un estadio realmente, como lo que es el Elmi, ¿viste? Lo que significa para Salta, digamos, un estadio así lleno, con tan poca edad, sentir esos aplausos, y sentir la gente gritando, ¿no? Bueno, de alguna manera pronto vas a sentir lo mismo como cuando participes de la fiesta del autódromo, algo que viene organizando el Ale Palacios, también desde su radio, con los mejores artistas, solamente de Salta. Yo me siento un privilegiado, porque de no estar tanto tiempo en Salta, tener la posibilidad de compartir el escenario con tantos amigos y tantos talentos, y tan populares, ¿no? Porque los conocen todo el mundo, todos estos monstruos de nuestra música popular, y bueno, yo poder ser parte de este gran festival que está haciendo el Ale, para mí es un privilegio. Me gustaría que compartamos un poquito más con la gente de la calle, la música de Matías Castro, y después te iba a preguntar qué pasó con el sombrero, porque en todas las fotos y en todos los videos está Matías con el sombrero, un cambio puede ser, ¿no? Existe un cambio ahí, existe un cambio. Está muy bien. Le compartimos un poco a la gente de la calle, de tu música, algo inédito, porque todavía no salió. Vamos a hacer, esta canción se llama Salta, enamora. Dice Simón. Después de tanto andar y recorrer, de darle a cada cielo una razón, a mi suelo regresé, sin hallar el gran amor, la búsqueda por fin se terminó, en el comienzo mismo, en la raíz, ¿quién diría tanto andar? Y mi luna estaba aquí, no pensaba que en mi origen, me esperaba esa mujer, mi otra mitad, entre tus calles y cerros alta, dejé mi amor verdadero, salta, y ya volví a su encuentro, mi salta, no hay otro lugar, como mi lugar, entre tus calles y cerros, salta, dejé mi amor verdadero, salta, y ya volví a su encuentro, mi salta, solo en mi lugar, me pude enamorar. Qué lindo, salta enamora, ¿le escribiste cuando estabas en España o cuando volviste? Extrañaste mucho, en Buenos Aires me parece, no, en Buenos Aires creo que le escribí antes de irme a España. Extrañabas ya, antes de irte. Siempre, siempre extrañé salta, siempre, por eso era tanta fiesta y tanta alegría cada vez que regresaba, por ahí me tomaba un mes de venirme después de Buenos Aires y me tomaba un mes en salta y después no me quería volver. Si no hubieses sido cantante, ¿a qué te hubieses dedicado? Qué pregunta, no lo, nunca lo tuve en mente, mirá, o sea, de tan chico que, que sueño con esto, o sea, yo estoy cumpliendo mis sueños, o sea, dedicarme pura y exclusivamente a la música es mi sueño y nunca me vi haciendo otra cosa. Es una buena cosa. Bueno, quizás deportista, quizás me hubiese gustado el deporte. ¿Hacés deporte? ¿Sirve para la respiración? Sí, sirve, siempre, la condición aeróbica siempre es importante para la parte del canto, ¿no? Pero hice, hice deporte, bueno, ahora me dedico a jugar fútbol con amigos y cosas así, ¿no? O al padre por ahí, pero en un tiempo sí hice mucho deporte desde chico, con el atletismo anduve mucho también, así que bueno. Matías, ¿y un sueño cumplir? ¿Un sueño cumplir? No me digas seguir cantando. No, no, por eso estoy buscando ¿qué sería? Ya, ya, un hijo, un hijo. ¿Eso significa algún cambio en tu carrera? ¿Que se den algunas condiciones laborales también? ¿O encontrar a la persona adecuada? Yo creo que ya va a llegar, cuando tenga que llegar, va a llegar. Ya no, no va a existir el problema. Sí se cambiará, cambiará, la vida cambia, la vida cuando llegue un hijo, seguramente me va a cambiar, pero para bien. Así que, y él tendrá que adaptarse también a todo lo que yo soy, ¿no? Y seguirme, seguir a su padre. ¿Qué cosas cambiarías del mundo artístico? ¿Qué cosas te molestan? Del mundo artístico. Por ahí duele cuando, no lo hablo únicamente por mí, cuando lo veo también en artistas que intentan desarrollarse o que están empezando o que ya llevan una trayectoria y notar por ahí que no se les reconoce eso, ¿no? Al que comienza que no se les reconoce las ganas o que no se les da el espacio, al que ya tiene su trayectoria que no reconoce ese esfuerzo o esa cantidad, una vida dedicada a esto. Me gustaría, si podemos compartir una vez más con la gente de la calle un poco de tu música y también que nos cuentes antes de eso, ¿cuáles van a ser tus próximas actuaciones, bien digo, en el autódromo, a nivel nacional? Contame también cómo puede hacer la gente para acceder a tus discos, para acceder a tu página web, a tu Facebook. vos le contestás a tus seguidores, no lo hacés, tenés Twitter. Yo lo hago a través de Facebook, en Twitter no lo manejo tanto. Matías Castro, ahí en Facebook tengo la página, la fanpage, que se llama, y mi página web es matiascastro.com y también en la parte de contacto los mails me llegan directamente a mí, así que siempre estoy en contacto con la gente y avisando, publicando las fechas próximas, bueno, el 11, sábado 11, estoy en el autódromo, en el festival, voy a estar cantando tempranito, me parece que estoy tercero entre los artistas, voy a estar 21 horas, 21 y 30, por ahí ya voy a estar cantando. Después me voy a estar yendo, la semana que viene creo que me vuelvo a Tarija, la semana pasada estuve en Tarija, canté y después me fui a Santa Cruz de la Sierra a la expo. ¿Estuviste en Tarija con Evo Morales? Sí, estuvimos almorzando con Evo Morales. Mirá vos, es un buen mercado Bolivia, ¿no? Y sí, abrió muchas puertas, bueno Bolivia creció mucho últimamente. Santa Cruz, Tarija principalmente. Exactamente, así que vamos a ver si la semana que viene estoy yendo de nuevo para allá. Aparte, la gente es un espectáculo, tocar ahí da gusto, porque después te bajás y el reconocimiento y todo el mundo quiere fotos y todo eso, me encanta. Qué lindo, además Tarija formaba parte de Salta, nuestros hermanos, estamos tan cerca, ¿no? Exactamente, estamos tan cerca y vos, bueno, hice en este tiempo voy yendo dos veces ya, hice varios amigos y son unos personajes y la verdad que es ser hermanos. Me prometiste un tema en el corte, no te vas a ir sin tocar ese tema, ¿puede ser? ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? Ahora es cuándo, bueno, ese es un adelanto del nuevo disco. Es una canción que escribí pensando justamente en ese proceso de superación, ¿no? Cuando uno pierde la pareja, cuando uno, más que nada lo abandonan, ¿no? Lo dejan a uno, entonces, era el momento de decir, bueno, ya hasta aquí, hasta aquí, el estar mal, el estar deprimido, hasta aquí. Ahora es cuándo tengo que empezar de nuevo. Qué lindo. Y la canción dice así. Me llegó la madrugada, con la cara empapada, sensación de hielo, algo aún más fuerte que el dolor, tan cansado de extrañarte, condenado a recordarte, no. Hoy destierro a la autocompasión, que se busque otro sillón. Me dejaste aquí tan triste, remendando cicatrices, ¿hasta cuándo? Ya no quiero estar más triste, tu recuerdo queda libre, ahora es cuándo. No, ahora es cuándo. Siete y cuarto en la mañana, las cuchillas por mi cara, pronto déjame ver, a ese hombre que intenta volver, me aproximo a la ventana, la ciudad que me reclama ya, un gran día para comenzar, a dejarte muy atrás. Me dejaste aquí tan triste, remendando cicatrices, ¿hasta cuándo? Ya no quiero estar más triste, tu recuerdo queda libre, ahora es cuándo me levanto, pongo fin a mi abandono, recupero la aventura de vivir. Me dejaste aquí tan triste, remendando cicatrices, ¿hasta cuándo? ya no quiero estar más triste, ya no quiero estar más triste, tu recuerdo queda libre, ahora es cuándo, ahora es cuándo. ¡Qué hermoso! ¡Condenado a recordarte! ¿Y cuánto tiempo te llevó, Matías? ¿Mucho? ¿Esta canción llevó, sí? Empecé hace... Empecé con otra idea y la terminé cambiando, me encantó esta temática y me habrá llevado un año. Y muchas noches de desvelo seguramente. Muchas noches, sí, la verdad que una canción por ahí te lleva... Pero no digo la canción, muchas noches de desvelo para olvidar y para escribir la canción, ¿o no? También, claro, a partir de la experiencia es que uno puede transmitir lo que siente. Mati, muchísimas gracias por estar en la calle y te dejo un tiempito para que pensés en una frase, a mí me encantan las frases, los grafitis, puede ser alguna frase de tus temas, a lo mejor del momento que estás atravesando hoy. ¿Te animás? A ver, ¿alguna frase...? La frase que me conmueve y que me lleva siempre a por ahí aventurarme en cosas nuevas es este... El universo siempre conspira a favor de los soñadores. Qué lindo. Muchas gracias. A vos, un placer. Muchas gracias por habernos acompañado. Me despido de todos ustedes y recuerden que, como siempre, los imposibles de hoy pueden ser posibles mañana. Chau, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Te viste el oro, platilino, vino